Participa en Mastalante del 18 al 20 de julio en Corferias, el primer encuentro de economía popular y solidaria gratuito en Colombia, con talleres, capacitaciones y actividades culturales para impulsar tu talento y hacer crecer tu negocio. Ingreso gratuito registrándote en Mastalante.com. Organiza Cámara de Comercio de Bogotá, apoya Federación de Comerciantes y Tenderos de la Economía Popular y Corferias.